hola a todos qué tal cómo están y nuevamente su amigo master city tenerles un vídeo más para el canal seguimos con dragon city es que el día de hoy se acaba en lo que es la isla laberinto misión lunar última oportunidad para conseguir el dragón hoyo lunar y como ven ya apareció la imagen de quien va a ser la nueva recompensa quién es este dragoncito acá que aparece dice cinco días para y ahí aparece el símbolo de la realeza heroica y de la real y la realeza titán cinco días para ya había mencionado que el 16 el mismo 19 o sea cinco días empieza lo que es el evento de black magic magia negra donde se va a aparecer este dragoncito especialmente este dragoncito quién es este dragoncito pues ahorita mismo se los voy a decir si muy pronto cinco días bonos de gemas y bueno también ya le queda solamente un día bueno más de un día a esta carrera heroica un día 18 horas ya estoy para llegar justo a la vuelta 15 y ganar por fin mi dragón bueno asegurarlo porque ya estoy en el primer puesto déjenme decirles que esta vuelta 14 para 15 ha sido la que más me ha tomado porque anterior a esa estaba lo que eran las las luchas los combates que eran 12 12 horas y aparte está la misión 5 que eran de esto de cruzar dragones que eran 14 y solamente podría ser colectar siete y los otros siete eran como 70 minutos que eran más de ocho horas entonces ahí se me fue todo el día y ya sabe ya recolecte por fin vuelta 15 ahí está felicidades ha llegado la vuelta 15 el nuevo dragón heroico será tuyo miren pues ya por fin vuelta 15 y ahora vamos a ver a la vuelta 16 que quiero llegar hoy día a la vuelta 16 para mañana ya saben cuál es mi meta este de acá el cofre de materia oscura a ver qué es que podemos conseguir ahora en lo que es esa isla de laberinto misión lunar porque yo no me voy a ir en esta cuenta no me voy a ir por el dragón este hoyo negro si no voy a ir por los cofres en los cofres de materia oscura 47 y 30 vamos a ir avanzando esto de acá a ver si llegamos 47 ahora lo que más realmente está haciendo sufrir un poco es este estas recolectas que te piden por ejemplo una me pidieron 70 y me demore un montón y algunos que están poniendo en foros de dragon city que las misiones más difíciles en esta carrera son estas de recolectar comida pero yo también digo que las misiones más difíciles son las de las luchas esas son las difíciles porque algunas como esa de ayer te pidieron 12 horas 12 horas eso ya es demasiado 12 horas para una misión bueno vamos a seguir acá recolectando ya saben el truquito no más de cosecha de 30 segundos creo que ya me quedé sin oro a ver vamos a ver 37 necesito 10 vamos a ver vamos vamos sigan 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 apareciendo mientras yo hago cambios recolectas ya se acabó ayer la prueba temporal ya era la última oportunidad para conseguir las monedas laberinto yo conseguí todas no conseguía el cofre materia oscura pero tengo 9380 pero vamos a ver si con esas me sirven para conseguir los 8 materias oscuras o si se puede más porque quiero llegar a los 40 y con los 20 que si o si voy a tratar de conseguir gastando que sea de estas 116 gemas adelantando con lo que son estas boletas que es lo único que puede servir para avanzar lo voy a hacer porque quiero conseguir la parte de alguna mulosa que ya lo acabo de conseguir a mi dragón quasar vamos a seguir avanzando acá a ver a ver mientras vamos avanzando en esto 3 de 40 bueno esto se va a tomar su tiempo voy a hacer una pequeña pausa y voy a adelantar un poco para para ver si puedo avanzar esta parte porque si no esto va a tomar más de lo que pensé ya o sea que si es verdad una de las misiones más difíciles son estas de recolectar la comida así que vamos a pausar y ya vuelvo bueno ya ahora me pide ya estoy en la vuelta 15 de 2 ahora me pide alimentar dragones y batallas de liga vamos a seguir avanzando estas misiones alimentar dragones voy a alimentar algunos dragones de acá que dragones legendarios aprovechando lo que es la misión para alimentar mis dragones legendarios de esta cuenta que no la tengo muy avanzada y le dije la abandoné justo después de la misión de el dragón radiante creo que si no me equivoco si no es el dragón radiante lo último que conseguí fueron estos dragones cúspide el dragón el dragón cúspide el dragón espoliador y el dragón espinorocoso eso fue lo último que hice con esta cuenta de ahí la abandoné porque a Dragon City también se le ocurrió banearme esta cuenta pero solamente creo que me baneó por tres meses nada más por eso que cuando comenzó esa carrera agarré quise averiguar a ver si ya podía jugar lo que es la carrera si podía avanzar y me di con la sorpresa de que sí ya podía entrar en la carrera entonces por eso volví a retomar la cuenta para no estarme aburriendo porque uno de los eventos que vale la pena en este juego es la carrera heroica no lo que es las islas tableros las islas laberintos eso solamente recolectas y nada más lo único que acá vale la pena es la carrera heroica que es que te toma un montón de tiempo y claro el otro evento la isla Pusen y bueno por ahí la isla carrera la isla la carrera heroica la isla carrera que también tienes que hacer misiones también es también te toma tu tiempo y lo otro que ya no sé porque ya no ponen es la la isla tipo progresivo que la última que le pusieron fue con el dragón Cholot para el aniversario para el aniversario de México pero no ahora no ponen bueno vamos a avanzar acá a ver que me esperan en estas ligas a ver eléctrico a ver que pueda avanzar acá en ese de acá tengo que guardarlo tengo que proteger este dragón bueno casi tendría que protegerlo vamos a avanzarlo un poco acá bueno vamos a usar este dragoncito de acá a este dragón que lo estoy subiendo vamos a usar acá al noble dragón comandante que no es tan malo como recordaba no es tan malo el noble dragón comandante a ver vamos a cambiarlo acá y chau listo ahora sí algo que vale la pena el dragón comandante que se puede tumbar a ese dragón Kratus por su elemento agua listo vamos a avancemos lo malo es que me la pide cinco y ahora antes era una gema para saltar la misión y ahora no ahora son tres gemas y si son dos son más todavía se ha puesto abusivo dragoncito y ahora también antes para saltar la misión de lo que era cruce cuando te faltaba uno era cuatro lo cual no ha cambiado pero cuando eran dos era nueve ahora te pide diecinueve te pide diecinueve para saltar misiones vamos a ver acá eso ya perdió ok bueno vamos a usar eso de acá porque quiero que suba de nivel lo que es de B más quiero que suba a ver que hace bueno vamos a bajarle un poco con este y ahora sí todavía está en nivel bajo listo otra batalla más y creo que voy a tener que esperar porque creo que hay un antimpul porque en el ya no me suelen las misiones que maldad dijo que maldad está más esto es otro nivel 38 bueno voy a tener que sacrificarlo a esto nomás chao listo y para eso está este dragoncito para eso lo entro en él listo chao hijo bien 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 vamos a poner este dragon de acá espuma y chao ya está ocho gemas creo que me sale más barato gastar ocho gemas y gastar las once gemas que me pide acá y además voy a conseguir lo que son gemas a cambio acá hoy que me hace apenas 74 wow es que ya es para conseguir el cofre con huevo mítico que hay después de esta de esta misión pero ya no me interesa a mí el cofre de huevo mítico me interesa lo que es las 20 materias oscuras pero como ven ya llegué al famoso en timpool y no hay nada ya ahora tengo que esperar será aproximadamente una hora dos horas y bueno pues mientras esperamos mientras espero voy a ya ahora si revelar la información que ya había dicho al inicio quien es este el famoso este dragoncito que hice cinco días para que aparezca este dragoncito pues ahí está apareciendo ahorita en su pantalla es el noble dragon titán oculto de rareza heroica titán hermoso hermoso dragón ahora si con este voy a hacer todo lo posible por conseguirlo así tenga que volverme fight to win en esta en este evento porque si o si lo quiero tener de rareza heroica categoría heroica titán categoría 11 elemento oscuridad elemento electricidad elemento metal y elemento bélico si sus elementos son una porquería la verdad no valen la pena sus elementos hubiera habido un elemento por ahí legendario puro primario bueno pues pero ya saben que los dragones titanes no tienen buenos elementos los dragones titanes no hay son muy pocos los que tienen buenos elementos pero que tienen lo que es su habilidad que es el escudo que te protege de primer ataque pero lo único bueno es que categoría 11 tiene la rareza heroica por eso es categoría 11 y el diseño está más que hermoso dice las puertas y las persianas permanecen cerradas y las velas se apagan cuando ese dragón llega a la ciudad un maestro de las hartas oscuras en nombre dragón oculto disfruta de su condición única de ser un dragón titán y heroico porque él es lo oculto que descripción para bueno para más cutre bueno bueno pero el diseño está hermoso precioso no sé que me quedé me quedé flipando cuando vi este diseño la primera vez del noble dragón titán oculto un titán con rareza heroica ya saben felizmente todos vamos a poder conseguirlo así que aquellos que también están baneados y no pueden conseguir sus dragones heroicos en las carreras pues este alerense ya que este dragón no va a aparecer en una carrera sino va a aparecer en lo que es la nueva el nuevo evento magia oscura que pronto voy a estar revelando información sobre este nuevo evento que se vienen con tres islas o cuatro islas si no saben cuáles son las islas o esos eventos pues vayan a ver el video donde revelo todos los eventos del mes de noviembre donde hablo específicamente también de este evento magia oscura y bueno ahí está hermoso dragón titán ya saben tres o cinco días para que comience esto ya que en dos días se acaba esa carrera heroica tres días para la isla torre llamar a helada que también ya reveló un video hablando sobre ella vayan a ver si quieren saber los dragones que se vienen y todo lo que les trae esta torre abajo en la descripción al final del video así que solamente toca esperar cinco días que espero que pasen rápido y bueno ya llegamos al final del video de hoy ya asegure mi dragón titán nebulosa ahora solamente voy a dar todo lo que pueda para llegar a la vuelta 16 y llegar a la vuelta 17 con cofres materia oscura ya en un rato estaré sacando el video para conseguir lo que es avanzando lo que es la isla laberinto misión lunar a ver voy a gastar estas mil seiscientos con el otro recolecto creo que ya casi los diez mil monedas laberinto a ver si puedo conseguir 10 materias oscuras en esta cuenta y ya con eso me hago con mi dragón cuasar potenciado dos estrellas que francamente esta cuenta lo necesita y bueno llegamos al final del video de hoy si gustó el video y gustó el contenido te invito a que te suscribas botón de suscripción me haría bastante para que este canal sea creciendo cada día más se puede ser una más personas darle un cariño al video reviente el botón de likes mientras más likes haya más compartidos el video también comenta comenta todo lo que quieras ahí abajo en las mejillas de comentarios para eso están activa la campanita de presentaciones si no no sé cuando suba un nuevo video comparta ese video en tus redes sociales en Facebook en Instagram y bueno ya nos veríamos en un nuevo video ya saben hoy fue el video de amasando la misma lunar se despide su amigo Master City chao a todos